Ya sea por una misteriosa enfermedad por abuso de drogas o por un coche defectuoso, estos niños actores nos fueron arrebatados demasiado pronto. Las estrellas infantiles rodeadas de más tragedia son probablemente Corey Haim y Corey Feldman. Los dos coprotagonizaron la famosa película de 1987 The Lost Boys y siguieron siendo amigos, a pesar de las terribles revelaciones que salieron a la luz décadas más tarde. Entre otras cosas, se los acusó de haber sido víctimas de hombres mayores y poderosos de la industria. Feldman declaró a The Hollywood Reporter que la agresión de Haim fue muy traumática y que explica por qué era errático y no se comportaba bien en los platós y cosas así. También dio lugar a un publicitado problema con las drogas. Cuando Haim murió, en el 2010, con solo 38 años, las autoridades parecían indicar que suponían que estaba relacionado con las drogas, pero no fue así. El dictamen oficial fue problemas respiratorios y cardíacos, unidos a una neumonía. Incluso antes del fallo, Feldman habló con CBS para decir que no creía que fuera una muerte intencionada o accidental. Lo que sí tenía claro es que era una pérdida que le rompía el corazón. Dijo a la cadena, cometió muchos errores. Siempre intentó ser la mejor persona posible. Es una trágica pérdida de un alma maravillosa, hermosa y atormentada. Que siempre será mi hermano, mi familia y mi mejor amigo. En el 2021, Soleil Moonfry, que saltó a la fama a los 7 años interpretando a Punky Brewster, realizó un documental titulado Kid 90 sobre su infancia en esa década. Según contó a People durante el proceso de realización del documental y al revisar todos sus recuerdos de los 90, le sorprendieron los de su viejo amigo Jonathan Brandis. Recuerda, Jonathan alcanzó la fama en películas como La Historia Sin Fin 2, It y Ladybugs, y luego pasó a protagonizar el programa de televisión Sequest. Cuando Los Ángeles Times anunció su muerte en el 2003, añadió que el actor de 27 años llevaba delante de la cámara desde que tenía 2 años. Finalmente, se determinó que Jonathan había muerto por suicidio, y su padre Greg dejó en claro que incluso en retrospectiva no culpa a la industria. Se lo dijo a People, Jonathan probablemente era bipolar. Su muerte no se debió a la industria del entretenimiento. Ahora miro hacia atrás y a los 20 años mostraba signos de depresión maníaca. Espero que cualquiera que sufra pueda ir a buscar ayuda. John Paul Stoyer tuvo suerte en su primer gran papel, porque tenía un talento único entre los niños, la capacidad de permanecer sentado durante horas. El papel era el del hijo de Worf en Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación, y las prótesis tardaban mucho tiempo en aplicarse. Al final, el papel se modificó, pero John saltó a la fama en horario de máxima audiencia como hijo de Brett Butler en Grace Under Fire, antes de que sus padres lo retiraran de la serie por acusaciones de ambiente tóxico. Con el tiempo abandonó el mundo de la actuación y se convirtió en restaurador y cantante de la banda de Oregon, Problems. En el 2018 se informó de que John, que entonces tenía 33 años y actuaba bajo el nombre de Johnny Jules, había muerto por suicidio. Su muerte fue anunciada por la banda, que dijo, Con el corazón roto y la mente triste anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y cantante Johnny Jules, alias John Paul Stoyer, la incorporación de Johnny a nuestra disfuncional familia de la banda. Una de las mejores decisiones que hemos tomado nunca, y aportó un sentido muy necesario de la diversión y el desenfado a todo lo que hacíamos. Gary Coleman fue un fenómeno absoluto y el rostro de la interpretación infantil en las décadas de 1970 y 1980. Su papel más duradero fue en blanco y negro, donde apareció en casi 200 episodios. Después de eso, su carrera como actor estuvo salpicada de apariciones puntuales, trabajos de doblaje y alguna película ocasional. Lo más habitual era que aparecieran los titulares por problemas personales. Gary había luchado toda su vida contra problemas de salud. Le habían diagnosticado una enfermedad renal congénita que requería tratamiento constante y varios trasplantes de riñón, uno de ellos cuando solo tenía 5 años. Murió en el 2010 a los 42 años. Según su obituario, fue hospitalizado tras caerse y sufrir una hemorragia cerebral. Ese mismo año había sufrido problemas de salud relacionados con convulsiones. Se informó que había perdido el conocimiento y su ex esposa tomó la decisión de retirarle el soporte vital. Tras su muerte, su madre hizo una declaración en la que compartía su pesar. Esperaba poder reconciliarse con su distanciado hijo antes de su muerte, pero los comentarios de Gary sobre su infancia parecían sugerir que había poco margen para ello. Apareció primero en anuncios de televisión cuando era niño y luego llegó a Hollywood. Ya de niño era alojeado por su capacidad cómica, aunque en una entrevista con The Associated Press declaró lo siguiente sobre su fama, No le daría mis primeros 15 años ni a mi peor enemigo, y ni siquiera tengo un peor enemigo. Gary Coleman no fue la única estrella infantil de blanco y negro que murió joven. En 1999, Los Angeles Times informó la muerte de Dana Plato, de 34 años. Apareció por primera vez en la pantalla a los 10 años y alcanzó la fama en la comedia a los 13 años, pero tras su paso por la serie tuvo problemas. Liberada de su contrato al quedarse embarazada, se casó, dio a luz a su hijo y apareció en una serie de películas de serie B y eróticas. En la década de 1990, tuvo varios encontronazos con la ley por robo y drogas. En una entrevista de 1992, reveló que había pasado 3 años bebiendo sin parar. Su muerte, el 8 de mayo de 1999, se consideró inicialmente una sobredosis accidental y posteriormente un suicidio. El día anterior había concedido una entrevista a Howard Stern en la que había dicho que estaba limpia. Sus antiguos compañeros de reparto se han referido a su lucha contra la adicción y el día en que hubiera cumplido 55 años, Todd Bridges tuiteó, Eres la única persona con la que siempre podía hablar y una de mis mejores amigas. Nunca te olvidaré y te querré siempre. Bridges ha dicho que pocos días antes de su muerte había intentado convencerla para que ingresara en un centro de rehabilitación, y escribió que seguía llorando su pérdida años después de su muerte. Lucille Rixon no es un nombre muy conocido hoy en día, pero su vida es una especie de cuento con moraleja que hay que recordar. Michael G. Anchorage la investigó para su libro Dangerous Curves atop Hollywood Hills. Aunque Lucille era una gran estrella cuando murió en 1925, solo tenía 14 años. A los 5 años ya había trabajado como modelo y en el teatro. No pasó mucho tiempo antes de que la eligieran para papeles que hoy en día se considerarían totalmente inapropiados para su edad. En The Rendezvous, por ejemplo, la niña de 12 años interpretaba a una esposa infeliz y maltratada. La solían contratar para papeles de adultos y los estudios de cine solían anunciar que tenía 16 años. Rodó 10 películas en el espacio de unos 7 meses y aunque siempre juró que le encantaba su trabajo, incluso sus médicos le dijeron que tenía que dejarlo. En 1925, su madre se desplomó y murió en la cama de su hija mientras cuidaba de la adolescente postrada. La propia Lucille falleció tres semanas después y aunque la causa oficial de su muerte fue la tuberculosis, se cree que el exceso de trabajo también tuvo algo que ver. Ella y su madre fueron incineradas y depositadas en la misma urna. Las estrellas infantiles alcanzan el estrellato de muchas maneras y Lee Thompson Young estuvo haciendo de las suyas desde el principio. Tenía solo 10 años cuando interpretó a un joven Martin Luther King Jr. en A Night of Stars and Dreams. Ese papel fue el puntapié de salida de su sueño de convertirse en actor. Protagonizó The Famous Jet Jackson y luego hizo muchos otros papeles, incluido un puesto en Rizzoli and Isles. Entonces, en agosto del 2013, unos amigos llamaron a las autoridades para solicitar un control de bienestar y se descubrió que el joven de 29 años se había suicidado. Tras su muerte, su madre, Belma Love, habló abiertamente de las luchas de su hijo. Explicó a Whistam que le habían diagnosticado trastorno bipolar cuando era adolescente. Algunas cosas de la vida interior de una persona realmente no las sabes. A veces me llamaba y me decía que volvía a sentirse un poco triste. Siempre se recuperaba rápido. Yo también siento que siempre se preocupaba por nosotros. Siempre nos protegía. Belma, junto con su hija, fundó la fundación Lee Thompson Young y declaró a Healthline que esperaban poder luchar contra el estigma que durante tanto tiempo se ha asociado a las enfermedades mentales, promoviendo programas orientados a educar a los adultos sobre lo que deben buscar en los niños que puedan tener problemas. Los niños actores pueden hacer o deshacer una película y cuando solo tenía 10 años, Brad Renfro dejó claro que podía hacer una película. Fue elegido junto a Susan Sarandon y Tommy Lee Jones para la adaptación de El Cliente de John Grisham. Tras empezar con el complicado trabajo de interpretar al testigo del suicidio de un jefe de la mafia, no rehuyó a los papeles pesados. Eso incluyó El Aprendiz frente al ex nazi de Ian McKillan y Los Hijos de la Calle, como una versión joven del personaje de Brad Pitt que sufre brutales abusos en un centro de detención juvenil. A principios del 2008, Brad, de 25 años, fue hallado muerto en su casa de California. Los años que precedieron a su muerte habían estado salpicados de detenciones por consumo de drogas. Aunque sus amigos decían que había avanzado hacia la sobriedad, la causa oficial de su muerte fue finalmente una intoxicación por heroína y morfina. Una de sus primeras detenciones se produjo cuando solo tenía 16 años por posesión de marihuana y cocaína. Lo más sorprendente es que, según contaba a menudo a sus compañeros de trabajo, llevaba cuatro años metido en la droga. Tras su primera detención, reveló a People, Me alegro de que me detuvieran, porque me enseñó mucho. Llevo varios meses sobrio, no me gustaría que fuera de otra manera. Si nunca lo has hecho, no lo hagas. Si lo has hecho, reza. La actriz británica Maya Alicia Naylor era conocida sobre todo por las series de televisión Tati's Hotel, Millie Inbetween y Almost Never, pero también había dado el salto a Hollywood. Protagonizó junto a Tom Hanks la alucinante Cloud Atlas, La Red Invisible, cuando solo tenía 9 años. Maya murió en el 2019, a los 16 años. Según The Guardian, fue declarada muerta poco después de que los servicios de emergencia acudieran a su domicilio. La causa oficial de su muerte fue un accidente, según sus padres. No había sido la misma de siempre, estaba estresada por los exámenes, sabía que tenía que ponerse a repasar y tenía planes para hacerlo. Creo sinceramente que no quería hacerlo. Claramente tenía planes para el futuro. Maya ya había hablado de esos planes, diciendo que tenía algunos objetivos en mente para promocionar su canal de YouTube. Una vez superados los exámenes, la directora de BBC Children's, Alice Webb, le rindió tributo en toda Inglaterra. Es impensable que no forme parte de nuestro viaje en el futuro. No es ningún secreto que fueron los niños los que hicieron que Escuela de Rock de Jack Black fuera tan entrañable. Y Freddie Jones, interpretado por Kevin Clark, tenía un talento musical increíble. Llevaba casi toda su vida tocando la batería cuando lo eligieron para el papel. Y según cuenta Rivka Reyes, su compañera de reparto en TikTok, fue el quien propuso la idea para el final de la película. Y aunque participó en el popular film, no siguió actuando. Aunque sí se dedicó a la música, dando clases en una escuela de rock y tocando en varios grupos. Según Chicago Sun Times, había montado otra banda poco antes de morir en un accidente de coche. Iba en bicicleta y pasaba por un cruce notoriamente peligroso cuando fue atropellado y declarado muerto en el hospital. Tenía 32 años. Los homenajes llovieron, incluida una foto de Kevin con Jack Black, publicada en el Instagram de Jack, que escribió, Noticias devastadoras. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Un alma hermosa. Tengo tantos buenos recuerdos. Estoy con el corazón roto. Envío amor a su familia y a toda la comunidad de Escuela de Rock. Heather O'Rourke era la adorable e inquietante niña de las películas de Poltergeist, que aparece en la que quizás sea una de las imágenes más icónicas de la historia del cine de terror. Durante el rodaje, el reparto y el equipo establecieron profundos lazos, entre ellos y Craig T. Nelson describiría más tarde a su hija en pantalla, a Vanity Fair, diciendo, Heather era un encanto, tímida y bella. Era una niña maravillosa, perfecta para el papel, perfecta por su inocencia. Heather repetiría su papel de Carol Lane en otras dos películas de Poltergeist, incluida Poltergeist III, de 1988. Ese mismo año falleció con solo 12 años, víctima aparente de una enfermedad con la que había convivido toda su vida. Según su obituario, la habían llevado de urgencia al hospital tras quejarse de un dolor abdominal. Le diagnosticaron una obstrucción grave que le provocó un shock séptico, una parada cardíaca y pulmonar, y finalmente la muerte. Aunque sus padres no hicieron comentarios en ese momento, más tarde declararon a People que iban a presentar una demanda por su fallecimiento. Afirmaron que nunca se le había diagnosticado la enfermedad intestinal, que podría haberse detectado con algo tan sencillo como una radiografía. Heather padecía síntomas misteriosos desde el año anterior. La demanda se resolvió extrajudicialmente. Cuando Anton Yelchin, de 27 años, murió en un extraño accidente en el 2016, fue el tipo de historia que simplemente no parecía posible. Anton llevaba años actuando cuando consiguió su gran oportunidad en Viaje a las Estrellas, de J.J. Abrams, y tuvo un impacto tan grande que The Guardian comparó su muerte con la de Heath Ledger y Paul Walker. Los detalles eran horribles, el Jeep Cherokee de Anton volcó hacia atrás, matándolo en lo que se dictaminó como asfixia traumática contundente. Había una trágica nota a pie de página en esta historia, y es el hecho de que su coche, junto con otros 1,1 millones de vehículos, era objeto de una llamada a revisión después de que se descubriera que presentaban un riesgo significativo de vuelco. Los padres de Anton, Víctor e Irina Yelchin, presentaron una demanda contra el fabricante Fiat Chrysler. Esa demanda se resolvió en el 2018 por una cantidad no revelada. Y según Los Ángeles Times, Víctor explicó que había sido algo increíblemente difícil incluso mientras lloraban a su hijo, diciendo, A pesar de nuestro increíble dolor, decidimos venir aquí para evitar que otras familias sufran la misma tragedia. Puede que Tommy Reddick no sea un nombre conocido hoy en día, pero en la década de 1950 sí lo era. Incluso actualmente aquellos que nunca han visto un solo episodio de la televisión de los años 50 probablemente conozcan su papel más famoso. Fue el primer niño de la televisión que actuó junto al perro favorito de todos, Lassie. A pesar de protagonizar grandes películas con nombres muy conocidos como Marilyn Monroe, Natalie Goode, Jimmy Stewart, Barbara Hale y Robert Mitchum, no se dedicó a la interpretación. En su lugar se dedicó al software informático en los años 80, y también se convirtió en uno de los primeros defensores de la legalización de la marihuana. En 1983, Tommy habló con Los Angeles Times sobre el intento de legalización de California y ofreció una opinión que parece propia de la década del 2020. Dijo, El consumo de drogas se ha convertido en sinónimo de abuso de drogas. En su mayor parte son sustancias naturales y existen desde mucho antes que el hombre. ¿La prohibición nunca funcionó? La educación es la respuesta. Tommy murió en 1996, a la temprana edad de 54 años. Según su habituario, se dictaminó que había muerto de causas naturales en su casa. Dejó dos hijos. Antes de fallecer a la increíblemente temprana edad de 20 años, Cameron Boyce ya se había consolidado como una de las estrellas emergentes más prolíficas y talentosas de la industria. Y ya tenía un montón de créditos a su nombre. Eso incluía algo menos de 100 episodios de la serie de televisión, Jesse. Tuvo un papel protagonista en Guía de un Gamer para casi todo. También tuvo créditos por doblaje en Jake y los Piratas de Nunca Jamás y Descendientes. También recibió honores por su labor benéfica, en particular con la iniciativa de Agua Potable Limpia, Thirst Project. Cuando se anunció su muerte en el 2019, se dictaminó como resultado de una condición médica en curso. La avalancha de dolor y condolencias fue instantánea y sus padres tardaron en hablar públicamente sobre su muerte. Cuando lo hicieron fue para concientizar sobre algo llamado SUDEP, que significa muerte súbita inesperada en epilepsia. A Cameron le habían diagnosticado epilepsia unos años antes. Solo había tenido unos pocos ataques y sus padres revelaron que habían considerado el diagnóstico como un problema de salud relativamente menor. Libby Boyce se sinceró con The Doctors sobre el hecho de que el tiempo no cura todas las heridas. Dijo que se sentía como en un túnel y continuó. Hablar de River Phonics no es nada fácil. Décadas después de su muerte, Las Puertas del Viper Room de Johnny Depp sigue siendo una historia complicada. Su papel revelación fue una de las mejores películas de los 80. Cuenta conmigo. En el 2018, el director Rob Rainer dijo a The Guardian que siempre había estado rodeado de sus padres y su familia. Pero eso terminó siendo complicado en sí mismo. Estaba su infancia en la secta Children of God, sus sentimientos de ser el quien mantenía a su familia y las presiones de ganar lo suficiente para enviar a sus hermanos a la escuela. La novia de River, Samantha Mathis, tardó mucho tiempo en sincerarse sobre la noche en que murió. Más tarde explicó a USA Today, Sabía que algo iba mal aquella noche, algo que no entendía. No vi a nadie drogándose, pero él estaba colocado de una forma que me hizo sentir incómoda. Estaba sobrepasado. 45 minutos después, estaba muerto. Era el 31 de octubre de 1993. River había pasado el día anterior con John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. Habían consumido bastante, y más tarde se dictaminaría que su muerte se había producido por una sobredosis de cocaína y heroína. Años después, su hermano, Joaquín Phoenix, declararía a Independent, Siento que prácticamente en cada película que he hecho había una conexión con River de alguna manera. Y creo que todos hemos sentido su presencia y su guía en nuestras vidas de numerosas maneras. Algunas películas de animación definen la infancia de cualquiera en torno a su estreno. Una de ellas fue la Tierra antes del tiempo en 1988. Judith Barsi era la voz de Ducky, y además de hacer trabajos de doblaje para Todos los perros van al cielo, también protagonizó Tiburón la venganza y un centenar de anuncios. Judith fue asesinada cuando tenía 10 años y los detalles son espeluznantes. En 1988, Los Ángeles Times informó de un asesinato suicidio en el que se descubrieron los cadáveres de ella y de su madre, María, en su casa de San Fernando Valley. Ambas habían sido asesinadas a tiros antes de prenderles fuego. Según su vecina, eso es exactamente lo que su padre, Joseph Barsi, había amenazado con hacer. La vecina, Eunice Daly, dijo que había intentado convencer en repetidas ocasiones a María de que dejara a su esposo, pero, me dijo, no puedo porque vendrá a por nosotros y nos matará, y ha amenazado con quemar la casa. También se encontraron los restos de Joseph en la casa, y se dictaminó que había muerto por suicidio. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de maltrato infantil o violencia doméstica, por favor llama a la Línea Nacional de Apoyo y Asistencia para Víctimas de tu País.